Al menos 21 ciudadanos y opositores nicaragüenses en nueve departamentos del país fueron detenidos en las horas previas a las votaciones de este 7 de noviembre, según el Independiente Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas y el Monitoreo Azul y Blanco. En su mayoría se trata de opositores de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Entre los detenidos está Nidia Barbosa de la Alianza Cívica en Masaya, Muamar Bado del partido Unamos, Sterling Soriano González de San Juan de Cinco Pinos en Chinandega y Yoel Sandino Ibarra en Managua. Cuatro de los 21 detenidos ya fueron liberados, pero 16 continúan detenidos hasta el mediodía de este domingo. Las viviendas de ciudadanos críticos al gobierno también han sido asediadas y allanadas en los días previos a las votaciones por oficiales de la Policía Nacional que argumentan evitar atentados contra la paz. Desde la tarde del viernes en las calles de Managua se observó mayor presencia policial y la cantidad de oficiales aumentó la tarde del sábado, confirmó confidencial en un recorrido por la capital. La mañana de este domingo, ciudadanos reportaron presencia de antimotines y paramilitares en las calles y juntas receptoras de votos de Matagalpa, Chinandega y Managua. Ante el llamado al no voto de la oposición y comunidad internacional, el partido de gobierno frente sandinista movilizó a su militancia para salir a votar desde horas muy tempranas de este domingo. En las afueras de la junta receptora de votos, ubicada en el Ministerio del Trabajo en Managua, simpatizantes del gobierno realizaron filas desde las primeras horas de la mañana. Al ser consultados sobre los nombres de los candidatos presidenciales, muchos se rehusaron a responder o se limitaron a contestar que solamente conocían al candidato a la reelección por tercera ocasión consecutiva, Daniel Ortega. El Frente Sandinista convocó a los trabajadores del Estado y militantes del régimen a trabajar como movilizadores para garantizar el voto sandinista este 7 de noviembre, en las cuestionadas votaciones en las que Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo después de arrestar a siete aspirantes presidenciales y anular la competencia política. Nosotros nos dan un listado de las personas. En ese listado, nosotros le dimos una fichita, fueron tres visitas las que hicimos. Entonces, nosotros llegábamos y lo decían, en esta junta es la que va a votar usted, esta es la junta que le pertenece. Tenemos las caponeras, hay vehículos, hay sillas de ruedas para mover a las personas más de edad. Poca afluencia de votantes en Matagalpa y otros departamentos. A pesar de la movilización de simpatizantes del FSLN, los centros de votación lucieron vacíos la mañana de este domingo en Managua y el interior del país. Reportes de Matagalpa y otros departamentos indican que la afluencia de personas es menor que en años anteriores. Los votantes que acuden a las juntas receptoras de voto son principalmente trabajadores del Estado y ciudadanos que se identifican con el Frente Sandinista. Días atrás, servidores públicos denunciaron que el partido de gobierno a través de las unidades de victoria electoral les advirtieron que están obligados a salir a votar, tomarse fotos con el dedo manchado e invitar a sus familiares a hacerlo. Ciudadanos también denunciaron en redes sociales una fuerte vigilancia y patrullaje de policías y civiles motorizados en los centros de votación y las calles alternas. El canciller del régimen, Denis Moncada, se presentó a votar a tempranas horas en el Centro Educativo Guardabarranco, en Managua. A su salida no perdió la oportunidad para hacer proselitismo político en los medios oficialistas. Y invitamos a todos los nicaragüenses, a todas las mujeres nicaragüenses, a todos los jóvenes nicaragüenses a depositar su voto con dignidad, con patriotismo, con derecho de nicaragüenses a elegir sus autoridades. Los sandinistas y la gran mayoría del pueblo nicaragüense vamos a elegir hoy al presidente, al comandante Daniel, a la vicepresidenta, a la compañera Rosario. Moncada afirmó que no temen que la comunidad internacional desconozca las votaciones de este 7 de noviembre, calificadas como una farsa electoral. No vamos a intimidarnos con sus amenazas, con sus medidas unilaterales, con sus sanciones, con sus amenazas de desconocimiento de elecciones. El comisionado Francisco Díaz y el jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, también acudieron a su junta receptora de voto. Y ambos aseguraron que estas elecciones han transcurrido con mucha calma y paz, y que no se han reportado ningún tipo de incidencias. La legitimidad de las votaciones de este 7 de noviembre es cuestionada por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros gobiernos y organismos internacionales, ante el recrudecimiento del estado policial de facto. El pastor Guillermo Osorno, candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense, denunció que no le permitieron ingresar a sus fiscales en las juntas receptoras de votos y que sí le fue permitido el ingreso a otras personas que no contaban con la acreditación correspondiente. Alertamos a las autoridades electorales para que pongan el orden y que el resultado sea eficiente, afirmó Osorno. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.